Variaciones de los signos vitales como indicadores de estrés en niños que asisten a la consulta odontopediátrica de la Facultad de Odontología. Este artículo nos habla sobre un estudio de las variaciones de pulso en distintos tratamientos que nosotros podamos ejercer a niños, donde se determinó que ocurrieron variaciones importantes en los signos vitales antes y después de la consulta odontopediátrica. Esto nos hace pensar la susceptibilidad que tienen los niños para tener una respuesta de estrés ante estas situaciones. Dentro de los resultados hubo un 78% de respuesta de estrés ante el predominio de consultas sucesivas, un 38% ante tratamientos curativos, un 34% ante tratamientos invasivos y un 28% que los tratamientos preventivos. Así podemos clasificar las consultas más traumáticas en intervenciones odontológicas. Apenas un 4% de los pacientes estudiados no presentaron variación alguna y también se determinó que más aproximadamente el 90% de pacientes de niños se mostraban cooperativos ante la consulta, pero por más de esto, igual tenían esta reacción de estrés ante los tratamientos. Variación de 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 los tratamientos. Gracias.